...todo corazón que se les ha pasado muy bonito. Quiero saludar a los amigos de los diferentes estados de la estrella y hermosa, la familia mexicana. Amigos paisanos del estado de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, de Guanajuato. Amigos del estado de México, de Guerrero. A la gente de Colombia, gente de grandes amigos de Sudamérica, bienvenidos. Esperamos que se les ha pasado muy bonito en esta noche. ¡Vamos a ir rápidamente! ¿Dónde están los enamorados en esta noche? A ver, levanten la maleta todos enamorados, por favor. ¡Eso! Esa versión que empieza mi compadre, María de Zacatecas, es algo que dice así, no me lo llené. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!